Muy buenas chicos y chicas, bueno hoy os traigo una entrevista que es de lo más interesante porque es de un compañero canino, de un compañero del mundo canino más bien que tenía ganas de entrevistar porque lo tenía visto por ahí y a raíz del libro, a raíz del libro de la reactividad pues hemos hablado un poquito más y empezado a seguirle y la verdad es que tiene cosas muy interesantes que contar, así que nada ahora vais a ver la entrevista, si os gusta darle un like, compartirlo por ahí con todos vuestros amigos para ver, bueno, para a quien le guste Buenas Dani, ¿qué tal? ¿cómo estás? Pues muy bien, ya te he dicho aquí, pues disfrutando el último día de vacaciones y ya con energía para empezar el año ¿Cuántos graditos estás ahí con el vientecito? Ahora mismo estoy, yo creo que estaré a 22, 23 bueno, seguro que habrá 28 grados al sol pero aquí estoy a 22, 23 seguro ahora mismo ¡Qué maravilla, tío! Estoy aquí subando yo ¡De barbaridad! ¿Qué es lo que tienes a la 1.300 metros? ¿Eh? ¿Qué es lo que tienes a la 1.300 metros? ¡Hostia, 1.300 metros! ¡Qué guay! ¡Qué guay, qué guay! Bueno, te quería entrevistar por antes nada muchísimas gracias por estar disponible para hacerte la entrevista porque la verdad es que tu nombre siempre ha estado ahí pero yo no te seguía te soy sincera no te seguía porque somos de disciplinas muy diferentes entonces pero luego a raíz de que empezamos a tener contacto empecé a ver la filosofía que tenías y me gustó bastante y empezaba a seguirte me mola bastante la filosofía que tienes y por eso quería traerte aquí porque creo que vamos a hablar de temas muy interesantes también de otros puntos de vista porque tú has hecho mucha obediencia mucho entrenamiento deportivo en ese sentido yo en ese sentido para nada y también creo que tiene mucho aprendizaje toda esa parte que molará que la digas entonces la primera pregunta que te quiero hacer es ¿Quién es Dani Pardos en lo personal y en lo profesional? es el mismo es el mismo en el personal que en el profesional créetelo, créetelo, créetelo porque una de las si hay algo que me caracteriza es que soy muy natural y que no no es que sea muy natural porque yo me lo trabaje sino porque no sé de ser de otra manera entonces en el profesional pues soy un entrenador de perros yo siempre he dicho ¿tú qué eres? yo entreno perros pero eres adictador, educador entreno perros digo y hago que las personas entiendan a sus perros ya está esa palabra de coach canino que soy coach de persona porque muchas veces digo yo trabajo más con la persona que con el perro me cuesta mucho el trabajo joder no la tengo en la mosca el trabajo para mí es mucho más con las personas con los perros porque con el perro es bastante sencillo pero lo que más tienes que trabajar muchas veces con las personas entonces como sí que es cierto que soy bastante social y soy muy natural que es lo que te digo pues al final te das cuenta de que soy la misma persona cuando soy persona que cuando soy entrenador ¿cómo llegaste al mundo del perro? es todo lo mismo llegué por casualidad a mí siempre me habían gustado los perros siempre pero nunca había podido tener uno yo estaba de hecho yo estaba era militar estaba en la brigada paracaidista ¿eras paracaidista? y en el momento que me fui a vivir que me independiste y demás y estaba saliendo con una chica que yo estaba todo el día afuera pero bueno como ya convivía con alguien pues ella me regaló un pastor alemán ¿de acuerdo? flecha se llamaba y me reventó la casa enterita esto me encargo yo y decía esto me encargo yo no te preocupes esto me encargo yo que yo he convivido con animales toda la vida pero que es que pues eso que no que no había manera y tuve que hacer un cursito de estudios de alistamiento y dije bueno pues era lo que había antes ¿no? el típico curso que es SIP+, y poco más lo que pasa es que me gustó tanto me gustó tanto un poco que me enganché y me enganché pero a saco a saco y si que éramos un grupito de amigos que realmente no fue ese curso sino el grupo de amigos que nos juntamos que éramos unos nos convirtió en unos auténticos frikis unos frikis brutales y claro nosotros empezamos a trabajar del modo tradicional ¿no? o sea tradicional lo más duro que te puedas imaginar Mónica no te ponéis sí es que antes claro hace muchos años estamos hablando yo he hablado de el 2004 2004 se ha parado un poco se ha quedado esto sí se ha quedado un poquito ahí en 2004 imagínate 2004-2007 ya se había avanzado un pelín yo me acuerdo cuando yo empecé en el 97 eso era puro y duro también no me quiero ni imaginar entonces entonces claro es lo que te decía yo de que de que bueno éramos un grupete de amigos súper frikis y claro lo que estábamos haciendo pues nos chocaba en muchas ocasiones empezamos a conocer a otro tipo de gente y demás fue una época donde se empezó a crear la asociación de educadores caninos en positivos ay un momentito estábamos en lo de esto de que de que de que estabais en el estabais en el grupito y que y que ya empezaba a sonar el tema de la asociación de educadores en positivo y todo eso gracias empezaba a sonar un poco lo de la asociación esta y entonces pues entramos en contacto con gente pues por ejemplo como Virginia Gallego que estaba en Canarias en aquella época el grupo de Lealcán también que fue donde luego yo estuve para eso para ser unos cuantos años ahí había también gente de Barcelona y demás había unos cuantos pues bueno y empezó empezó a hacerse a EPA también había una asociación que era EPA y empezó a hacerse un montón de cursos y seminarios ahora sí que se escucha un poco se escucha bastante el audio Dani el viento antes no se escuchaba ahora sí no sé si es que lo has puesto en otro sitio no voy a ver si se ha levantado vale cada vez que se escucha el viento y hace un poco de ruido en el micrófono voy a poner esta sí para que no al final se nos va a torcer todo ya verás por lo que te decía ya se empezaban se empezaron a traer a España pues bueno o por lo menos que yo supiera que a lo mejor antes ya había venido alguien pero se empezó a traer a España ya otra otra serie de otra forma de trabajar y fue un poco donde nos empezamos a enganchar hicimos también un par de blogs un par de por lo típico para comentar para intentar cambiar o sea no cambiar intercambiar opiniones e ideas yo me acuerdo que en aquella época se llamaba dos enjoy y bueno pues poco a poco yo sí que seguí un poco con la con el deporte porque para mí pero tú empezaste con el deporte con OCI o empezaste a nivel de conducta y paralelamente hacías la parte deportiva hacíamos las dos yo me acuerdo cuando estuve por ejemplo en Lealcal y hacíamos tema de modificaciones yo ya hacía domicilios y la parte deportiva que pasa que yo por ejemplo me gustaba mucho la parte deportiva y al ser seguía siendo militar yo tampoco tenía mucho tiempo entonces tuve dos años me acuerdo haciendo mucha modificación de conducta en casas y demás pero luego dije oye voy a centrarme un poco en deporte que se me estaba dando muy bien y aparte pues empecé a dar clases un poco de eso solo de deporte y porque yo a mí me hacía muchísima ilusión Mónica yo me hacía mucha ilusión en el mundo del deporte era donde como digo yo es el que más hostias se daban y era así entonces claro sobre todo en obediencia porque sí que había otros deportes como era y demás que se hacía un poco diferente pero en obediencia había una parte de obediencia y era siempre la parte más ruda incluso yo me acuerdo hablando con gente del ejército que hacía detección decía no no hacemos mucha obediencia para no machacar para no machacar a los perros de ostras entonces mi ilusión era el el poder en aquella época era demostrar que se podía hacer de otra manera y lo hicimos y lo hicimos y lo hicimos de otra manera y bueno yo creo que cambiamos mucho el mundo deportivo muchísimo no yo sino un grupo de gente que empezamos a trabajar con unas tendencias pues digamos un poco diferentes que venían de otros países y que dieron un cambio brutal a lo que es el deporte y me siento súper orgulloso de eso entonces fue un poco una forma diferente de trabajar es lo que dirías que porque ahora ya no haces este tipo de deporte con los perros si hacen niveles de competición y todo esto si lo hago igual lo sigues haciendo vale que 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 diferencia ves o o o crees que hay o sientes con respecto al manejo del perro incluso a la hora de relacionarte con él de comunicarte con el perro cuando haces estas prácticas deportivas con él a cuando trabajas con el particular ya sé que con el particular trabajamos mal la persona pero en cuanto a ver al perro y en cuanto a aprendizaje para ti que diferencias ves que habrá millones pero cuáles son las más importantes para ti pues mira yo en muchas ocasiones esto igual te choca porque me dicen que educador canino es diferente a adiestrador y yo por ejemplo la forma que yo tengo de trabajar no hay gran diferencia lo único que cuando estoy trabajando con perros deportivos si estoy trabajando con emociones muy altas que el perro vaya muy digamos un poco excitado y cuando estoy haciendo trabajos digamos en más comerciales es todo lo contrario estoy trabajando en los estados emocionales al revés lo más calmados posibles porque pero tiene un problema de comportamiento pues no le interesa estar aquí no pero pero es lo mismo es exactamente lo mismo pero aplicado como si fuera algo son dos deportes diferentes ¿no? de una forma u otra pero para mí es muy 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 similar sí que es cierto que que a lo mejor no nos no nos movemos somos tan conductistas ¿no? a la hora de trabajar en la calle porque luego aquí cuando enseñamos trucos habilidades o cualquier tipo de tal pues sí que es un pelín pero siempre siempre estamos jugando muchísimo con la emoción con sobre todo estamos jugando muchísimo también con yo cuando hablo de mis perros digo yo es que me miran y ya saben lo que quiero o sea es algo como es una comunicación que enganchas con ellos que ojalá se tuviera en la calle ¿no? con los propietarios de los perros bueno tampoco son las mismas horas de dedicación no 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 pero es que luego yo es que yo por ejemplo entiendo cuando la gente se piensa que cuando entrenamos algún tipo de deporte estamos mucho tiempo yo no entreno más de 15-20 minutos 4 días a la semana pero que se gana muchísimo yo de hecho hace poco estaba comentándolo con porque siempre se dice oye la audiencia no soluciona problemas de comportamiento eso es cierto no lo siguiente pero tiene un montón de beneficios que luego te ayudan un montonazo claro yo estaba hablando de la Gersa digo desde que he empezado a entrenar un poquito con ella tiene más autocontrol tiene más esto me escucha más y luego tenía un puntito de reactividad con otros perros porque la saqué muy tarde me siento genial para trabajar y para comunicarme con ella y sobre todo yo veo que su gestión emocional es mucho mejor y ostras digo y lo único que hemos hecho ha sido practicar obediencia no tiene nada que ver no tiene nada que ver no estoy aplicando nada de lo que he hecho aquí lo estoy haciendo aquí pero esta cabecita se está mueblando ¿sabes? o sea pero seguro que previamente a meterle la obediencia a la perra tú has ido trabajando quizás sin querer porque ya llega un punto en que ya lo haces de manera con inercia sin estar presente haciendo cosas sino que ya lo haces como una rutina como algo normal como un hábito el mantener siempre al perro con una estabilidad emocional bastante grande que no si se te sube saber bajarla saber que la perra tiene que estar a un nivel lo hacemos siempre pero me refiero que seguro no sé que antes de que tú le metas antes de que le hayas metido la obediencia a la perra y que le hayas amoblado como dices la cabecita a la perra cuando has llegado a ese punto la perra ya está bastante equilibrada emocionalmente más o menos porque tú la has ido llevando ya estable hasta llegar al punto de obediencia o la obediencia te ha servido para trabajar la gestión emocional de la perra no es que la obediencia también es eso es que por ejemplo yo antes cuando te claro los primeros ejercicios que hago yo de obediencia son ejercicios de autocontrol de tal de que me escuche de que sea capaz de mirarme con un premio aquí es un trabajo que también el perro tiene que hacer una gestión y tiene que tener un autocontrol con lo cual es lo que dices tú no lo hago sin querer lo hago a propósito lo estamos trabajando entonces claro está eso que al final le enseñas al perro un simple quieto un simple quieto y a lo mejor estoy jugando con una pelota estoy botando para provocar a ver si te mueve para decirle ay, 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 amiga ¿sabes? entonces estamos jugando con esto y al final la perra es un poco pues está ella tiene que autorregularse tiene que estar ahí y claro no lo habíamos hecho no lo habíamos hecho jamás pues a lo mejor a la hora de acercarnos a perros y demás por trabajar la distancia pero te das cuenta que esos trabajitos que has estado haciendo trabajando obediencia pues luego te han venido muy bien porque la perra es mucho más estable y tal y dices tú me cago en la mano ostras digo me estás dando y claro sí que es cierto que no es una cosa o sea realmente no es la obediencia en sí como tal pero es el trabajo que has hecho con ella lo que luego te está permitiendo el poder tener más calidad en la otra terapia llamamos la terapia claro lo bueno es trabajar de manera conjuntos pero claro siempre y cuando bajo mi punto de vista que no tiene por qué coincidir porque yo no suelo trabajar la obediencia salvo tres órdenes que para mí son vitales que es el quieto el suelta y la llamada a mí creo que esas tres son las más importantes el resto que se siente que se tumbe a mí me da exactamente igual como que haga el pino como que te baile una sardana me da exactamente igual pero para mí esas tres sí para mí son tres órdenes que le pueden salvar la vida a un perro entonces para mí son súper importantes a partir de ahí para mí la obediencia en el día a día me sobra a mí también ¿sabes? que luego se quiere hacer como habilidades como tal para rellenar la cabecita que hay desde el perro sobre todo perros que ya tienen que ya son perros de trabajo que tienen esta tendencia a querer trabajar realmente pues oye les viene de lujo porque estás trabajando cognitivamente al perro también pero en cuanto a la obediencia ¿en qué grado tú metes obediencia en los domicilios? porque eso con tu perra sí pero con tu perra estás trabajando ya otra serie de cosas pero al final sí que la metes de una forma u otra porque claro hacen actividades a ver yo siempre cuando cuando veo un problema lo comparo siempre con un iceberg ¿no? tú ves la puntita el problema no te puedes poner a trabajar imagínate yo a un perro que es reactivo ¿no? desafía la reactividad un perro que es reactivo pues no me voy directamente venga vamos a ver cómo es de reactivo y vamos a ver qué tal y si hace esto pues hacemos esto y si hace esto pues hacemos lo otro sino que yo siempre hago siempre 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 me voy a ver qué tipo de vida llevar porque muchas veces lo que vemos es la punta del iceberg y debajo hay vemos el síntoma al final no la causa en un montón de problemas de comportamiento me he encontrado que simplemente arreglándole la vida al perro de casa empiezan a desaparecer solos o sea ni siquiera tienes que trabajar el problema de comportamiento como tal no porque al final es como un grito del perro frente a algo que está pasando muchas veces internamente o en la propia convivencia exacto la rutina entonces claro les pongo las rutinas claro la forma de jugar ya se la ya le digo espérate vamos a cambiar esto claro ya solamente jugando estamos metiendo evidencia porque si le metes las sueltas le metes el estate quieto un momentito para esconderle una pelota porque en vez de lanzársela le voy a proponer otra cosa hacer unos trabajos de búsqueda haciendo tal claro yo por ejemplo la evidencia mía está basada en el juego con lo cual en esa parte lógicamente ya está metida un poco de alguna manera claro fíjate yo ahí lo destaco de diferente manera yo para claro en mi cabeza yo eso no lo cuento como obediencia así pues tienes que cambiar entonces eso claro yo como obediencia lo enfoco más al trabajo más de obediencia de venga me pongo y que el perro haga pum pam 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 pero más a modo de obediencia la tradicional de toda la vida la que es aplicada en el día a día pues lo que dices el tema del quieto de esconderle un juguete tal y que cual claro yo no lo enfoco como obediencia sino evidentemente como una petición que le tienes que hacer al perro una orden que le tienes que dar al perro evidentemente para hacer cosas pero no a modo de 5 a 6 tienes que hacer esto esto y esto con el con el perro para mí es un poco lo más importante yo siempre le digo yo no le pido jamás una cosa a un perro si tú no has sabido jugar internacional con sus motivaciones y si tú no tienes unos roles de juego con él o sea el perro quiere estar contigo si es hora de pedir o sea si no quieres estar si no eres capaz de manejarte esto no es hora ni de pedir un centavo lo puedes hacer sí pero al final el perro prefieres irse para allá en vez de estar contigo entonces para mí el perro quiere que querer hacerlo es como venga quieres que te haga y pues es importante estamos jugando con sus motivaciones no lo conviertas en un yonki porque es como un rato bien ok vuelve otra vez porque si no al final lo que tienes es un perro que está venga pídeme pídeme para acá para allá que te hago el pilopuente que te hago lo demás allá es un poco es un rato de interacción que encima yo pretendo que sea uno de los más divertidos para el perro pero luego y de hecho además soy muy pasota con ellos luego no les pido por eso cuando me has dicho tú antes que yo que en casa no no pide gran obediencia es que yo no pido nada porque ya la pido en ese rato claro entonces un poco como mucho a lo mejor lo que dices tú una llamadita vení para acá hay un coche o algo y no tiene lógicamente ni la misma intensidad ni tiene las mismas connotaciones que puede tener la otra ni demás ahí simplemente con muy bien chicos eso es al final la convivencia es que en la convivencia del día a día quitando esta parte de ejercicios de juego y tal el resto es pura convivencia claro que puede haber alguna como dices alguna orden de lo que sea incluso bueno quitando esa realmente la convivencia poquita cosa más el tema de la llamada pero no tenemos el hecho de querer estar pidiéndole constantemente cosas al perro es un poco dejar en paz ¿no es? dejarle respirar por favor al perro dejarle como decimos dejar el perro ser perro yo de hecho si a mí no me conocen nadie sabe que yo he ganado cosas de mi vida ven con los perros y dicen yo soy muy hippie van los míos van a su bola de hecho a veces parece que son mal educados porque van entre ellos ahí muriéndose estos no son míos y alguno me ha venido está siendo dominante este perro con el otro y yo déjalo déjalo que se apañan ellos esas son las mejores frases no lo corriges que está siendo dominante con la perra dejar aquí que domines con la cachorra con la laguerza con la laguerza que no para de dar por saco al Will que son los dos jovencitos Messi y pasa a ver si se va a su rollo y dice déjame en paz Brasas Jesús no Brasas y la gracia del Will es tanto rato ahora ya Will ya poco ya con nueve meses ya le está empezando a regañar y otro día claro el otro día alguien vio como Will la persiguió lanzándole bocaditos por detrás para que parar y yo de hecho le dije muy bien hijo ya la hora ya la hora y claro me dice uno estás siendo dominante el Will con la perra y yo deja que domine bastante paciencia ha tenido ya bastante paciencia no puede ser ese perro por favor que bueno que bueno qué opinas del estado actual del mundo del adiestramiento de la educación canina hasta hacia dónde crees que vamos horrible 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 te voy a explicar por qué no estamos regulados bien eso ya llevamos tantos años que ya forma parte del ADN pero claro cuando te metes en redes como TikTok te das cuenta que cualquiera puede decir lo que le dé la gana y que como no hay una regulación como no hay un aquí yo mañana pago autónomos y soy profesional el otro día estaba escuchando a un señor que decía estos cursos de adiestramiento que hay ahora de que son para tener un título decía eso para colgarlo ahí pero no madre mía ojalá los hubiera tenido yo en su día o sea que luego tú lógicamente sí que tendrás que trabajar con perros y tener una experiencia y demás digo pero empezar con unas bases científicas de verdad ostras sí es que metes un poco de conocimiento de lo que es un perro claro que se tiene ahora entonces a mí yo creo que está y luego todavía hay demasiadas cosas que no se llaman por su nombre bajo mi punto de vista o sea que es un poco como yo tengo compañeros que siguen trabajando con collares de pinchos y eléctricos y demás y ellos saben que yo no o sea no vamos a dejar de ser amigos pero no puedes decir en ningún momento que determinadas herramientas no hacen daño o sea es un poco decir no chicos no esto funciona porque esto al final es no tío vamos a llamar a las cosas como son y joder y no pasa nada o sea si si no podemos porque ahora el otro día habían puesto otro nombre era trabajar por pulsión o no sé qué bueno bueno se va cambiando tanto fíjate como somos se va cambiando esta rama más dura va cambiando de nombre para suavizarla pero es que la otra rama también se pasa del positivo a positivismo ahora al amable mañana será al colega pasado al cuando se quema un nombre va cambiando a otro cuando se quema ese nombre va cambiando a otro para decir lo mismo que es al final respetar al perro y espérate porque ahora ahora sí que la voy a liar que no soy propietario que soy tutor porque no es una cosa esa es otra esa es otra yo lo siento mucho o sea yo porque tú te llames tutor o propietario no me vas no me vas a decir con eso que quieres más al perro no a día de hoy muchas veces lo digo digo yo soy un romántico pero soy digo joder o sea y en las clases mías en mis propios los cursos lo digo y se lo digo a la gente digo que pensáis que esos perros tienen el síndrome de estocolmo se va a todo digo quieren pero porque no les queda otro remedio digo lógicamente como lo digo luego ya les digo la verdad lo que yo pienso pero vean cuando tú quieres saben cuando tú quieres qué tipo de vida llevan la que tú quieras que tú tu vida es pasear por el monte con correa larga si no corran eso no va a pasar que tu vida es que ser como yo un friki del deporte y va a hacer un poco de deporte y luego irte a ver el monte eso es lo que les va a gustar eso van a ser sus momentos porque son sus momentos de salida de la cárcel que digo yo de una forma u otra y ya si nos vamos ya al paseo en ciudad con correa y nunca soltar evidentemente se va a conformar el perro pero gustar precisamente no le va a gustar pero es la vida que le estamos dando eso es por lo tanto por mucho que uno quiera llamarse tutor guía o colega del perro es qué tipo de calidad de vida le estás dando al perro tú puedes llamarte yo soy el dueño de mi perro pero darle la mayor de las calidades de vida al perro es que el nombre yo no sé qué manía hay con los nombres con las palabras estamos constantemente cambiando palabras porque las estamos pudriendo de tal manera que alguien saca un concepto medio negativo de es que claro si dices dueño es como propiedad y tal y se retuerce tanto tanto que bueno guía pues que el guía claro tú no tienes por qué guiar a tu perro pues guía fuera venga tutor y luego dirá claro pero es que tú tú tampoco eres el tutor del perro porque el perro es un ser individual venga ahora vamos a una u otra te digo yo siempre estoy a la expectativa de ver cuál es la siguiente palabra que se pone tanto para la educación como para definir a uno mismo el humano ahora ya sé la verdad es el humano que vive digo hasta dónde vamos a llegar yo tengo curiosidad de saber hasta dónde vamos a llegar en el curso pues en esta tenía una chiquilla que era animalista muy baja por cierto era una moz que encima luego nos hemos hecho muy amigos y me decía no es que yo soy tutor porque yo no tal digo a ver tu perro es tuyo te pongas jote yo digo mira mi novia mañana me deja y se puede ir digo mañana mi perro no puede decir que se va con otro no lo puede decir entonces lo mismo que podría hacer mi novia no lo puede hacer mi perro digo valóralo digo y luego ya decides digo porque si tu perro tiene el parque decide que conmigo es más feliz que contigo ¿qué hacemos? ¿lo vas a dejar? digo es que son cosillas son chorradillas pero que joder que es un poco que al final es lo que dices tú ¿no? nombres que creo que lo que buscan es un poco es la diferencia sí quizá el parecer uno más guay o mejor que otro por el mero hecho de que uno diga eres el dueño del perro y otro el tutor y otro el humano y otro el guía y otro nadie es mejor que nadie o sea nadie es mejor que nadie partiendo de ahí y segundo quizá si tuviéramos que poner una balanza ahí sería no tanto el nombre sino que vamos ¿qué tipo de calidad de vida tiene el perro? ¿estás realmente satisfaciendo las necesidades del perro? ¿estás escuchando realmente a tu perro? ¿el perro realmente vive tranquilo con una rutina estable y tranquilo o no? o por mucho que tú seas un hiper mega guay tutor no lo sueltas nunca es un perro que no se relaciona o es un perro que no puede ni siquiera correr o es un perro que sale dos veces al día o una y está 15 horas solo en casa pero me llamo tutor y soy chupé mega guay sí y luego yo no sé es que es un poco no sé entonces las filosofías muchas veces yo creo cada uno pues es lo que decías tú no tenemos la razón la posesión de la razón yo le doy un tipo de vida a mis perros que a veces puedes padecer a ojos de otra persona demasiado excitante pero para mí me parece que es la sal de la vida que le das a ellos no sé si te explico yo creo que eso al final se traduce en cómo terminas el día si el perro cuando al final del día está tranquilo y te duerme se queda planchado o es un perro que cuando llega a casa sigue conectado como si no tú hubieras desconectado el cable y está ansioso estresado y tal como muchos de los perros que hay realmente sobre todo en ciudades también en urbanizaciones que las urbanizaciones dejan de estar yo llevo unos cabreos diarios aquí en la urbanización que da gustito ¿sabes? porque de 100 casas que hay aproximadamente saldrán como mucho 5 perros a pasear casi todas las casas tienen perro ¿sabes? y dices a mí se me llevan los demonios entonces dices bueno sí claro podrás excitar al perro haciéndole deporte con él podrás hacer mucha actividad con él pero es ¿cómo termina el día? ¿termina estable? ¿o termina frustrado? y hay una cosa también porque yo por ejemplo esto lo he dividido o sea yo puedo convertir a un perro de trabajo no lo puedo convertir en una mandanza moral y lo perdona lo que voy a decir pero puedo darle una vida de mierda que el perro no tenga ningún tipo de expectativa que hagas ya y es un poco como creo que tenemos que encontrar un equilibrio ¿no? entre una actividad un poquito de deporte que el deporte para mí es súper sano para ello de deporte me refiero a ejercicio físico me encanta el trabajar los trabajos de nariz me encantan me flipan son súper divertidos y yo creo que es algo que se pueden puedes jugar muchísimo con ello a eso no te la acabas no hay fin no te la acabas entonces si le metes un poquito de ejercicio físico unos juegos yo prefiero que en vez de digo juegos olfativos ¿por qué? porque interactúe contigo mira yo te los cuento ahora vengo para acá venga búscalo para allá donde metes un poquito también de actividad y que tiene que estar pendiente de ti pero luego tiene que meter la nariz y luego le dejas ese rato ahí que venga dale dale que sea autónomo él solo sin que te pida tu ayuda porque en obediencia nos encontramos muchas veces con perros que continuamente te están chequeando ¿no? tienen alguna duda hacen que tú verás dale dale si si a mí eso mola porque les haces pensar si 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 y tienen que ser ellos ya es como no no tú tú yo creo que hay ahí no sé que cada uno pues tenemos nuestra forma de trabajar y demás pero que yo creo que ahí reside un pelín el equilibrio y para mí súper importante que lo digo en todas las clases parece una chorrada el descanso la calma ellos tienen que tener tranquilidad pero tranquilidad de verdad mínimo 12 horas mínimo y a partir de ahí yo sé y luego es que rinden el doble el doble es una pasada bueno es que es igual que realmente no nos diferenciamos en muchas cosas porque no dejamos de ser mamíferos entonces el descanso es fundamental en los perros en nosotros en todo si queremos rendir tanto cognitivamente como físicamente tenemos que descansar no descansan la gran mayoría de perros no descansan el tiempo que tienen que descansar que estar en casa pero estar en casa no significa estar descansando por lo cual están en casa están estresados están ansiosos están revueltos y el descanso sí para mí también es súper hiper mega importantísimo el que el perro esté durmiendo o sea estar en casa estar con el ordenador leyendo un libro está en el perro estirado ahí sobando y sin que te haga ni puñetero caso es que no te pide nada es que ¿por qué quiero que me pida? déjalo ahí descansando y durmiendo deja que se aburra nos tomamos el aburrimiento y el descanso como algo negativo es como que hay que estar activo 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 ey paremos un poquito colega como al final trabajamos y nos vamos mucho con la furgoneta a seminarios a competir o a la montaña mismo pues hemos trabajado mucho el tema de la bariquene lógicamente desde que son pequeñitos y para mí es algo que yo hasta tengo hasta mi propio postulado he estudiado miraba continuamente cómo se quedaban cómo se quedaban de relajados ponía cámaras ponía teléfonos cuánto tardaban en relajarse cuando se quedaban ahí cómo estaban cuando estaban entrenando con otro perro tal y para realmente ver qué hacían cuando yo no claro los tienes en la furgoneta espérate que cualquier animalista nos tumba furgoneta qué temperatura qué no sé qué qué no sé cuánto claro pero estaban ahí yo por ejemplo y yo me acuerdo antes de competiciones yo me acuerdo que con Messi prefería que durmiera en la furgoneta en el hotel conmigo porque cuando subía a un hotel que era nuevo daba 80.000 vueltas claro ahí estaba otra noche pim pam pim pam pim pam y yo decía ostras ostras ya con la edad fueron pasando los años y a mí lo iba subiendo porque cada vez era un perro más madurete pero al principio se era acojonante y yo decía ostras esto como se lo explicó a la gente ¿sabes? que está mejor en su sitio claro porque allá lo tiene asociado en la furgoneta con descanso y lo otro es algo muy novedoso que tengo que investigar aquí hasta el último rincón que hay en la habitación el transportín es otra de las cosas que tiene su miga también jaula no sé qué yo adoro el transportín yo me crié también en este mundo canino con el transportín en el tema de rescate todos los perros tenían el transportín y mientras los perros un perro estaba trabajando los otros estaban en su transportín incluso mirando toda la escena de trabajo pero tranquilos y eso era una maravilla porque el perro viendo a otro perro trabajar y excitado y las personas su propio dueño también por allí con el perro no sé qué o que se escondía debajo de las runas y el perro suyo lo peía de vista pero estaba tranquilo y era una maravilla ver una helera de 10 perros cada uno su transportín todos tranquilos mientras otro trabajaba y ahí entra parte del descanso porque cuando tú vas a un sitio imagínate si tú resulta que te vas de viaje y al final tienes que hacer tres horas hasta cierto lugar para trabajar en rescate o para hacer una competición de obediencia o para lo que sea lo que vas a tener es no vas a tener las horas de descanso adecuadas cuando luego estés allí también si vas a hartar y resulta que lo vas a sacar en una zona donde a lo mejor no hay toda la tranquilidad que te gustaría a lo mejor el perro quiere interaccionar pues realmente dices ostras tengo un problema y yo por ejemplo ahí he notado también desde pequeños yo trabajo mucho con parques de perros sobre todo para empezar a dejarles tiempos cortos solo y es una herramienta brutal porque lógicamente le das acceso a las cuatro o cinco cosas que tú quieres cuando no estás presente y le dejas cuatro o cinco juguetes y vas trabajando un poquito las frustraciones también de él sobre esos juguetes y demás y sobre todo empezar a dejarle a aprender a que se quede solo ahora mismo no sé cómo estarás tú pero yo de cada diez consultas en cuatro son son que es un perro no se sabe quedar solo no es un problema gordo el tema de que no se sepan quedar solos y no solamente que no sepan quedarse solos sino es que vayan donde vayas no saben estar tranquilos siquiera sentarse en el banco de la calle yo a eso le llamo el ejercicio del no hacer nada no hagas nada o sea siéntate en un puñetero banco en una plaza grande evidentemente primero con pocos estímulos pero y no hagas nada ve la vida pasar y que el perro pueda estar mirando el entorno sin estar en alerta y sin estar evidentemente reactivo pero es que no o el mero hecho de pararte a hablar con una persona por la calle y estar diez minutos y el perro ya ponés histérico de vámonos vámonos morder la correa ladrar ponerse la típica pataleta y toda la pesca porque a mí me da la sensación no sé si tienes la misma sensación que es como que se ha cogido la idea de que hay que estar haciendo constantemente cosas también es cierto que hay tanta información que yo entiendo también que la gente se haga la picha un lío y hay tanto estímulo también para nosotros de tantas cosas que hacer con los perros creo que mucha gente quiere hacer todo lo que ve en internet y todo lo que le dicen los profesionales que al final es ya lo hago esto ya lo hago esto ya lo hago y por eso quizás no saben los perros no hacer nada porque es como que constantemente tienen que yo lo noté mucho en la cuarentena si 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 ostras y que hago con el perro vale si tienes que saciar esa parte de paseo que no tiene pero luego simplemente estar 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 que el perro esté en casa tranquilo oye un masaje que tú te des un libro y el perro esté al lado o yo que sé el no hacer nada mi perro es experto en no hacer nada y luego es experto en divertirse excepto si tienes que si que ha podido pasar ¿no? excepto si no has tenido un perro que en aquella época necesitaba socialización para mí era perfecto yo era feliz yo decía digo digo mira resulta que tengo tres perros y puedo salir no sé cuánto tiempo con cada uno porque si me dicen algo nada más que decirle pues me invento con que el historia no el gesto se iba mal con el otro nos vamos a sacar juntos tal digo y resulta que joder o sea al final lo que pasé es si que es cierto más tiempo en casa pero que dediqué un tiempo hasta yo de hecho en la pandemia aprendí a conocerme bueno eso yo creo que ha sido un antes y un después para mucha gente sí 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 me quedé mucho tiempo solo que yo no había tenido eso nunca y fue como bueno pues vamos a hacer cosas y demás en plan bueno Dani vamos a conocernos un poquito ¿qué te gusta Dani? ¿qué te gusta hacer? pues bien es que ese es otro problema que tenemos los humanos creo que mucha gente no sé si la gran mayoría pero como mínimo mucha gente le cuesta estar solo consigo mismo y la pandemia como te obligó a ti nos obligó a todos a estar solos con nosotros mismos y eso hay personas que lo llevan muy mal escucharse uno mismo lo llevan muy mal entonces ¿qué rumbo crees? o sea ¿qué futuro ves tú en el mundo de la educación canina? y adiestramiento y etología de lo que quieras el mundo del perro mira ahora mismo ahora mismo yo creo que perdona partiendo de la base que actualmente hay más perros que niños menores de 15 años sí, sí, sí es que el otro día me decía alguien es muy importante me decía alguien es que antes los problemas que ahora no pasaban antes es que antes tenía perros uno de cada cinco ahora tenía perros cuatro de cada cinco no nos olvidemos de eso ahora hay más perros pero una barbaridad yo pienso pienso que y te lo digo de verdad cada día estoy más convencido ahora por ejemplo en la rama de veterinaria se están empezando a salir los etólogos clínicos y lo que creo es en el trabajo conjunto entre educadores caninos y etólogos clínicos creo que ellos tienen una información nueva que va llegando lleva un flujo que para nosotros nos cuesta un montón y nosotros tenemos un manejo que ellos posiblemente no tengan y a no ser que trabajen también que hagan lo mismo que nosotros esto es como digo siempre y yo por ejemplo me estoy apoyando mucho en varias compañeras y compañeros que tengo que están trabajando en etología y me pasan estudios cosas nuevas cosas diferentes digo ¿por qué no me llega a mí esto? y ellos pues están un poco también aprovechando un poco de lo que yo hago y creo que creo que eso va a ser el pues ya sabes tú tienes que ser el que difunda entre en el mundo esa información que te llega a ti ser tú el que lo difunda al resto dentro de lo que cabe estoy el otro día bueno mira el otro día la que lié esa información era parte de lo de la gasturación ahora ahora nos meteremos llenos en ese tema que ahí madre mía pim pam pim pam bueno chicos y es que lo dicen esto pues todos los veterinarios dicen que no digo ya digo desde el 2017 ya ha cambiado ya pero bueno sí sí que eso es un poco si realmente lo qué pasa que yo por ejemplo tengo muchos problemas con el inglés entonces lo entiendo pero claro cuando te metes a leer estudios científicos ostras tengo que esperar que alguien lo traduzca si no si yo necesito necesito ayuda necesito ayuda digo no pero creo que ahí va a estar un poco el futuro ¿por qué? porque ahí van a desaparecer un poco como digo yo las gilipolleces no sé si me explico por una parte tendremos la información de verdad y por otra parte pues bueno los manejos pues el que cada uno tenga pero ahora la mayoría de problemas que hay es el tema de es el tema de de esas informaciones que chocan sí pero todavía es un poco el mayor problema que yo me encuentro es que este me dice esto y este me dice esto otro que no son maneras diferentes sino son cosas que chocan completamente sí totalmente contrarias y eso claro es eso a veces entiendes a la gente que dices ostras es que ayer me dijo otro profesional justamente lo contrario y llegas a un punto que dices ¿y a quién creo? ¿quién creo? le digo pues infórmate busca información no esperes que te lo digan ni Menganito ni Fungalito ni yo ni nadie yo te diré una cosa Dani te diré otra cosa María te dirá otra cosa Pepe te dirá otra cosa y a lo mejor las cuatro son diferentes sí busca la información y quédate también con lo que tú creas el sentido común no aplicamos el sentido común tampoco nos han anulado bastante el sentido crítico de ostras esto y esto realmente esto y ser como una como un rastreador en buscar información para discriminar o no discriminar eso lo ves en el efecto seminario siempre yo lo veo muchas veces y lo veo desde fuera y me mola mogollón yo es que estudio el comportamiento de los perros pero de las personas también de los guías me flipa y como claro como doy clases de deportiva y también de la auto pues claro te vienen esto en un seminario guau esta y no sé cuánto me va que me ha cambiado la vida porque no voy a hacer esto 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 y todo ahí pasa la semana y ya le ves ahí sabes rascándose pero claro ese efecto de repente guau no sé cuánto no está digo vale ya has reflexionado realmente que has que has cogido de ahí claro que has cogido algo bueno porque es muchísimo que has cogido pero tienes que ahora tienes que adaptarlo a cómo trabajas tú a cómo lo haces a tal qué vas a quitar qué vas a poner y eso tiene un tiempo de maduración sí hasta que luego y hacer tu propio tu propio guiso con todos los ingredientes pero cada uno es como la tortilla de patatas de la gallaya todas son buenas y cada son los mismos ingredientes pero cada una tiene su manera de hacer y si no al final pobre perro porque como vayas cambiando de criterios de cada seminario que vayas cada día no vas a dejar ni un tiempo para ver realmente lo que estás haciendo lo vas a volver a tomar sí yo creo que también se debería de unir aparte de este que comentas de la etología veterinaria y el tema del educador canino también el tema del nutricionista canino con el tema de la educación y escucha y los fisios y los fisios es que es que ahí hay un trabajo yo ahí digo es que ahí tienes que son veterinarios y al cabo tenemos que estar espalda con espalda todos de una forma u otra tenemos que estar espalda con espalda y en vez de como lo que pasó el otro día en vez de coño incluso con la gente las protectoras con las cosas es que tendríamos que estar trabajando todos al unísono sería un poco de cómo conseguir las cosas realmente de verdad y las buenas decir oye qué pasa oye Dani me está diciendo esto en vez de ir voy a por Dani y decir por qué me lo está diciendo no sé si me explico porque yo sí que les entiendo a ellos pero necesito que entiendan por qué lo estoy diciendo yo claro pero es eso como de ti recibir una información de otro recibirán otra y de otro recibirán otra y muy posiblemente hayan cosas que choquen bueno a ver entonces aquí ya cada uno lo que tienes que decir a ver que te caiga mejor qué hago con esto a quién creo o qué cojo de uno cojo de otro o cuándo cojo uno y cuándo cojo otro porque el tema no es cojo este para siempre eso es es para este caso o este momento o este perro o este tal te cojo a ti para este otro te cojo a ti para este otro te cojo aquí ¿sabes? es un poco irlo combinando el tema de para mí el tema de la alimentación también a mí me creo yo creo que tú usas las dos cosas tú usas la natural y el pienso el pienso las dos ¿por qué usas las dos? ¿qué beneficios le ves a uno y qué beneficios le ves a la otra? ¿y qué contras le ves a uno? ¿y qué contras le ves a la otra? en el pienso lo que le veo es la comodidad comodidad nuestra puro es como la comodidad comodidad que a lo mejor en la natural pues al estar congelada al moverse al tal pues me puedo producir más problemas ¿no? entonces yo como viajo como me muevo mucho y demás luego también ojo también depende qué tipo de bar que dices si la tienes ya como si la compras preparada como yo es cara si para perros grandes es cara si la preparas tú pues es un un tiempo también un tiempo que tienes que dedicar a prepararla entonces al final yo lo utilizo un poco por comodidad por tener dos alternativas decir ostras me ha fallado esto toma no se me explico entonces es una forma de decir vale considero que la dieta natural es mucho mejor pero tanto a lo mejor tanto económicamente o por mi 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 estrés de vida que llevo pues necesito esto necesito poder alternar y es lo que estoy haciendo ahora mismo no sé hacia qué lado iré al final porque yo antes daba solo era piensista antes solamente daba pienso cuando empezaste a meterte en la natural pues empecé hace unos dos tres años lo que pasa es que lo hacía yo entonces pero no hacía por ejemplo no hacía yo me di cuenta que tenías que hacer un buen curso y estar preparado para poder crear tú un buen buenos menús entonces yo siempre a la gente lo que le digo digo ojo que dieta natural no es simplemente darle carne cruda tienes que preparar una dieta que realmente sea buena y ahora mismo tienes ayudas en internet para que realmente darle puedes hacer pero tienes una dedicación entonces yo sí que es cierto que yo mezclaba yo mezclaba y al principio empecé pues bueno pues dándole huesos carnosos simplemente algunos días empecé con eso luego que si carcasitas venga vamos a preparar alguna venga vamos a preparar alguna de las que venga que esta que es con zanahoria que no sé cuánto venga vamos a hacer y luego son unos amigos míos nutri mascotas tenían empezaron a hacerlo a razón de tener un perro y demás empezaron a hacerlo trabajaban con otra empresa que no voy a decir el nombre y empezaron a empezaron a hacer su propia marca y claro me preguntaban ¿cómo lo ves esto? digo está de puta madre no sé cuántos tal y así he conseguido un poquito también patrocinio porque si no escarilla escarilla o sea para tres perros para uno guay para uno es manejable y de mediano para abajo claro para las perros también depende pero sí para perros muy grandes o para como dirías dos o tres también sitio para meter la comida yo por ejemplo como es a medias pues es mucho más barato entonces es mucho más barato es mucho más yo al final pues cada 15 días cojo y no pues mis dos o tres y claro tú piensa que por ejemplo pues la guerra la única que está comiendo ahora mismo todo natural es la guerra y el primer año siempre le doy lo mismo a los perros o igual que no voy a decir la marca del piezo tampoco pero siempre es este bueno es la que patrocina también la que publica no tiene para cachorros no tiene para cachorros no los japes sí que es cierto que lo bueno que tiene que a mí me gustó mucho porque yo sí que sí que es verdad que antes que japes pues hubo varios que intentaron pero no me gustaban y dije yo lo siento es que yo no voy a patrocinar algo que mis perros no comen y te lo juro que se lo dije así digo a mí me contactaron también pero claro dije es que yo no puedo promocionar algo que mis perros no comen claro yo por ejemplo es incongruente claro yo vi y como chique podían hacer una dieta para tanto Messi como para Will que no tuvieran cereales que a mí no me molan mucho que con salmón que se creen para ellos también y que les da y tal y dije yo y claro yo tampoco soy nutricionista entonces cogí y se lo mandé a mi amiga vete oye como va ah pues está muy bien Dani no sé cuántos pruébalo y te daban 15 días para que lo probaras y digo chicos venga que voy con vosotros pero claro me costó eso porque también hubo otros que claro yo no puedo lo siento mucho yo no puedo venderte uno que yo no uso y yo lo que lo que yo lo que yo recomiendo lo que me patrocina uso en ese aspecto tengo la conciencia muy tranquila porque y estoy súper contento con las dos la verdad ¿cómo quedes? ¿hasta qué punto crees que la dieta interfiere en el comportamiento de los perros? ¿cómo te puedo hacer? estadísticas es que según lo que tú ves según tú lo que has visto todos los años si has visto a alguien o has recomendado a alguien cambiar de alimentación al perro para para cambiar cierto ya no comportamiento sino estado emocional también tema del estrés tema de la agresividad etcétera yo sobre todo fíjate es que ¿sabes lo que me pasa? que a mí me sale de manera natural o sea yo cuando quedo en el estado digo no es la mierda o voy a alguno que está así un poquito gordo que tal digo oye macho con lo que hacemos pero tendría que estar estupendo digo esas lorzas que le salen por aquí no que ahora tal digo no joda tío no es eso sí que es cierto que que no me o sea a ver yo voy a una casa ahí por lo que te decía la norma lo típico pues este tipo de paseos este tipo de tal a ver que comida le dais mercadona no vale o sea pienso del campo pienso del campo te lo hago yo ahora mismo así con unas cuantas alinas así digo no creo que sea bueno para tu perro pero sí que es cierto que no me he metido mucho en ese rollo sino que he recomendado lo que yo creía que era un poco un poco mejor porque realmente tampoco tampoco he podido tener una estadística o saber realmente si el problema provenía de ahí sé que están entonces intento recomendar lo que y y y sí que es cierto que yo he recomendado que vayan a nutricionistas a veces en casos un poquito complicados digo analítica de la nutricionista digo venga digo que creo que a este perro le puede venir bien pero sí que es verdad que ahí me sobrepasa un poco no claro no es nuestro campo en sí mismo o sea que como nutricionista pero pero si a la que rascas un poquito te das cuenta es que vuelta a lo que te decía antes de que hay ciertas cosas en las que nos parecemos mucho por el mero hecho de ser mamíferos que nos evidentemente a nosotros también nos nos interfiere mucho la alimentación que comemos en nuestro carácter también al final como todos somos lo que comemos y la alimentación es lo que sustenta la vida de alguien más menos pero la calidad de la alimentación juega un punto muy muy importante yo la verdad es que me alegro mucho de que de que cada vez hay más gente que se está planteando también ese tema de los piensos yo por suerte por suerte yo estuve muchos años con pienso muchísimos años con pienso mi madre que normalmente siempre las generaciones antiguas eran más de 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 pensar o sea de como que bueno al perro como lo que lo que sobre o lo que tal ¿no? o lo más barato o lo más tal y yo me acuerdo que mi madre me echaba unas broncas porque mis perros comían pienso pero unas broncas me decía come tú todos los días esa mierda come tú todos los días no sé qué pobre animal pobre perro no sé qué y yo estaba muy comida con la cabeza que no mamá que no que es de verdad que es lo que el perro necesita que es lo mejor para él no sé qué tiene la gracia tan comida también pero ostras a menos lo que me pasó que vas despertando conforme vas viendo la cantidad de enfermedades tan vallopintas que están saliendo en los perros que antes nunca habían salido y dices esto tiene que venir por algún lado y y yo personalmente cambié cambié por eso por lo de alimentación por el tema de las enfermedades y cada vez hay más gente que está cambiándose a la dieta natural o sea me alegro que la gente vaya vayamos entre todos abriendo un poco la cabeza en ese sentido y como mínimo nos cuestionemos las cosas igual que el marrón donde vamos a hablar ahora es el tema de la castración cuando esto es un tema muy 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 polémico aquí nos van a llevar hostia nos van a una de dos o la persona cierra el vídeo o los pone finos en los comentarios bueno cuando castración sí cuando castración no castración sistemática en plan uno tras otro sí desde qué edad qué opinión tienes al respecto de esto vale yo yo lo primero que a mí me parece más importante yo no me voy a meter en temas veterinarios quiero decir yo tengo una serie de estudios no tengo problemas en pasar no me acuerdo de qué revista es una revista veterinaria incluso ellos mismos en el mismo estudio te dicen que hay que seguir que hay que seguir estudiando este tipo de cosas porque todavía no tenemos todas las cosas claras o sea que esto va a avanzar mucho los próximos años estoy seguro y yo lo que sí que tengo claro es que influye en el comportamiento y lo he visto muchísimo sobre todo en perros inseguros y lo he visto o sea no es algo que yo claro que a mí cuando me llegaron en este tipo de estudios y te digo joder por fin alguien pero fíjate es jodido el ver algo que lo tienes en tu día a día con una diversidad de perros grande porque no es tu perro son muchos perros que ves entonces dices ¿me lo tiene que decir un papel? no si lo estoy viendo con mis ojos ¿sabes? pero llega al estudio ese aspecto yo creo y considero y además pues hablando también con la compi la fisio que es la fisio la bt que es fisio pues también influye también en el crecimiento el otro día me decían que no sí que sí que sí que también influye en el crecimiento o sea que al final las hormonas tienen que hacer su trabajo entonces yo nunca castraría a día de hoy a un perro alcanzará la madurez y no la madurez sexual que la madurez sexual dicen que es en el primer celo no 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 madurez total dos años dos años largos yo lo siento y si todavía con dos años largos creo que tengo problemas de inseguridad igual le dejo un poquito más que sí que es verdad que es cierto que es cierto que las hembras pues pueden tener el tema del cáncer de mama pueden tener la piómetra la piómetra hasta la hora del día es raro si no castras que cuando tengas 10 años no tengas la piómetra claro pero es que ¿quién te dice a ti que tú no vas a tener una enfermedad aquí a 30 años? exacto o sea ¿y te vas a quitar la próstata con 10 años para evitar tener un cáncer de próstata cuando tengas 50? es que es ilógico para mí es ilógico claro pero yo por ejemplo al final digo vale es posible como intentaba convencer bueno convencer como intentaba hacer entender digo es posible que yo tenga una piómetra a lo mejor a los 10 años o a lo mejor no porque lo gasto a los 5 o 6 años porque ya es una hembra y la gasto a los 5 o 6 años y a lo mejor no la tengo que hacer tampoco ¿sabes? digo pero imagínate es posible que tenga que hacer esto pero a una perra que es insegura la voy a condenar a toda la vida por hacer una intervención que se la voy a hacer de la otra o sea y que bueno que esto también es que las piómetras y yo los casos que he visto han sido súper detectables sí que es cierto que si las perras se detectan muy muy detectables pero nos cambia vamos o sea cambia el perro de un día al otro y ¿qué le pasa? venga al vete piómetra pero cambia brutal o sea no es algo que no lo tiene si no se le nota no no si se le nota se le nota muchísimo sobre todo en muchos aspectos yo sobre todo en el carácter yo tuve que hacer una piómetra a una malinua hace muchos años mía y yo lo noté digo ostras esta perra y dice no estas tiene una piómetra tal digo joder y bueno es que no pasa nada si pasa algo pues se soluciona y ya yo la misma operación que era la castración la hice pues por una piómetra así que es cierto que lógicamente despedas a esto pero también vamos a jugar con las probabilidades un poco decir ostras que lo que dices tú a lo mejor no pasa nunca nada o a lo mejor sí tienes más pero no es que regales salud te están diciendo también que es más fácil que engorde te están diciendo que las físicas óseas no se cierran igual de bien si castras rematuramente con lo cual ahora le decía yo digo ahora castras a los seis meses a los seis meses perdón a los nueve meses después del primer celo imagínate no cierran bien las físicas la perra gorda y demás qué calidad de vida le estás dando hay muchos efectos claro que hay los positivos que los positivos es simplemente preventivos sí entonces a mí no me entra en la cabeza aparte yo no sé a ver si tú me lo sabes decir porque yo todavía no he encontrado la respuesta a esa pregunta y mira que la hago si el tema de la castración es principalmente el motivo que te lo dicen es por el tema de las camadas indeseadas yo vale lo compro ¿por qué no se hace una vasectomía y una ligadura de trompas que evita ascamadas y no tocas hormonas? es que de hecho la gente está equivocada esterilización no es lo mismo que castración pero se engloba normalmente todo lo engloban todo a Leo lo tengo vasectomizado a Leonidas al Malinois es una vasectomía desde chiquitito la tiene hecha ¿por qué? porque iba a convivir con hembras y a mí no me interesaba que un día de estos requilló lógica y claro y qué pasa yo por ejemplo a Messi lo castré porque también convivía con hembras y tuvo un pequeño problemilla de próstata y dije yo no, no, no no le dejo que pase Marcelo con hembras porque yo le ve y ya lo está pasando mal tenía una convivencia y digo lo está pasando mal ahí sí ahí sí claro que hay motivos para castrar también escucha Mónica tú no sabes cómo me pusieron por castrar a Messi porque me estaban ofreciendo montas para aburrir porque era campeón claro encima digo que mi perro digo que mi perro lo pasa mal digo que me da igual tus montas y tus negocios pero es algo que la gente a día de hoy pues parece no valorar o que le da más importancia a esto entonces yo todo lo que he hecho con cada uno ha sido individual de manera en función del caso y es maravilloso y no le voy a hacer nada y a la garza posiblemente la castre posiblemente o la esterilice ya veremos a ver porque claro Willy y ella van a ser uno y otro me va a costar un poco primero voy a ver cómo lleva el primer celo de ella si no ha sido ya y no nos hemos entrado ninguno bueno yo creo que el perro se hubiera dado cuenta sí sí por eso te digo yo pero bueno espero claro pero como hemos estado de vacaciones y demás y han estado separados porque no me fío porque ya estoy esperando que llegue el momento entonces pues los tengo a unos por acá y los otros en la otra parte de la casa entonces un poco digo claro es que no quiero llegar tarde ¿sabes? esos aspectos y claro pero yo he sido individual con cada uno de ellos y tomo una decisión a razón de lo que yo he creado que me podría haber equivocado por supuesto Mónica ya puedo haber cagado pero que no sea porque alguien me ha dicho que esto se hace así porque se hace así y porque estás activo que se haga así y es lo que digo yo digo me parece una ley como sea la ley sea así me parece una barbaridad sistemáticamente antes o sea ya antes de lo que ya se hace ahora me parece una una absoluta locura y luego yo por ejemplo que era lo que decía yo con estos con estos temas aquí en España no se persigue no se persigue absolutamente nada estamos con el tema de venga la ley de tal y aquí en España por ejemplo imagínate el maltrato animal y un montón de cosas no se persiguen y no se pierden es obligatorio y cuando te inspeccionan el chip si ni siquiera cuando se te pierde el perro te lo atropellan miran el chip yo en mi zona tengo mis perros están genéticamente testados testados pues lo hicieron en principio con afán recaudatorio porque era para pillar las cacas en mi pueblo está es así y tienen todos su test de ADN tú una vez tienes el test de ADN obligatorio tú tu perro si lo encuentran por ahí saben que es el tuyo no hay duda no hay duda alguna o sea que te pillen y ahora que te pillen sin test y que te metan una hostia buena pero que se persiga eso va a ver el test ostras no se lo explico o que cuando pillen pero gorda se acaban esas tonterías porque porque no se ha perseguido nunca jamás no se ha perseguido nunca el abandono porque no se ha perseguido porque en muchas ocasiones lo que voy a decir es muy duro pero el gobierno teniendo las protes se lava las manos diciendo tengo gente que lo hace por mí es que se le hace el trabajo que claro que si no lo hacen ellos el gobierno no lo va a hacer evidentemente pero a veces esto le estás quitando un marrón y para él es fiesta loca porque bueno ya se apañan ya se apañan entre ellos los animalistas la gente que tiene perros siempre dona se puede ser que ese cuento haya ellos al final lo pagamos nosotros sí de una forma u otra entrepitos y flautas pero sí pero el tema de la de de ¿por qué crees que hay esta cegación por la castración temprana? pero yo creo que creo que es un mito es porque ha sido un mito toda la vida de que se regala salud y la gente lo cree lo cree es como creo que es ¿sabes? no pero ¿y por qué? ¿y por qué? no sé es que yo son cosas que yo a veces me pregunto el vale sí es como lo de los piensos o sea te meten una historia en la cabeza pero ¿en qué momento no piensas en y si no es verdad? o y si hay otras opciones es complicado es complicado y más en yo te lo digo porque en el mundo animalista y demás a mí hoy salía salía un chico me ha hecho muchísima gracia bueno muchísima gracia salía un compañero que es ahí de TikTok y bueno se dedica a los animales reptiles además y salía hablando un poco de lo que habían hecho con el visón con el visón aquí en España y decía pues chicos si los que sabéis que he grabado el visón sois los animalistas dice porque porque como nos gustaba tal soltaste eso es el visón americano lo soltaste lo liberaste y se encargó la visión española la verdad que tal que en muchas ocasiones yo creo que esas tendencias radicales que podemos tener tanto nosotros como ellos en ciertos aspectos es el no dejarnos ver más allá y el otro día hablaba un poco de la forma que tenemos hasta de de importar el mensaje no fuera exportar perdón exportar el mensaje que muchas veces lo hacemos con tanta dureza que lo que preparamos es a la gente con escudo para que no les entre entonces yo creo que hay que hacer un poco como digo yo este mensaje normalmente no suele venir de gente de protes porque llevan toda la vida haciendo esto y es un poco y esa parte es entendible pero es lo que te preguntaba si es por el tema de las camadas ¿por qué no se hace la vasectomía y la ligadura de trompas? no te hablo de los perros que estén en jaulas que aunque se haga esto evidentemente pues claro depende de cuánta testosterona tenga los perros pues te la van a liar parda si hay cinco en una jaula pero una vez salen se lo dan al particular para mí es como no confío en ti tienes que castrar al perro porque si no o bien lo vas a abandonar o bien vas a tener camadas indeseadas y yo puedo tener un perro sin castrar y nunca que monte ni ser montado ni abandonarlo entonces ¿por qué tienes que desconfiar de mí cuando yo no voy a hacer nada en este caso con el perro y esto ¿por qué no se da la opción y dice vale vale sí yo qué sé es un despiste ¿por qué no la vasectomía? ¿por qué no la ligadura de trompas? ¿por qué no se hace más sistemático esta parte que no la castración? yo no encuentro esa respuesta en ningún veterinario ni en ningún sitio no yo tampoco sé por qué mira el otro día salió un compañero también nuestro hablando de esto decía mira yo primero tal probé castración química vi que no le cambiaba el carácter vale pues ya con el tiempo la castré de verdad y joder dices tú pues a lo mejor que nos falta un poco de cultura en este aspecto que siempre pero también te digo una cosa Mónica si es que siempre hemos castrado pensando que les bajaba el carácter a los machos y que tal sí no se invito a eso también hay un montón de información que no ha llegado y hay todavía gente que piensa que cuando tu perro tal pues oye pues que hay que castarle y sobre todo con perros reactivos y bueno y desde que le castré mano de santo y al final nos basamos en opiniones personales y creo que bueno que no les llega la información e incluso hace poco joder es que digo yo claro nosotros a mí me cuesta sacar una estadística de mis propios perros no sé si me explico de todos los que yo entreno claro decía uno mira cuatro perros todos castrados sin ningún tipo de problema digo coño te voy a sacar yo los míos sin castrar sin ningún tipo de problema es que sacamos estadísticas personales sabes que al final son casos personales que no van a ningún lado y yo creo que realmente pues ahí sí que nos tendremos que apoyar muchísimo en los estudios más recientes en las estadísticas más recientes y ahí esto nos van a venir de las universidades ya te digo bueno pero ahí está el sesgo cognitivo de cada persona o de cada grupo de por mucho estudio que haya el seguir por la creencia porque en cuanto en cuanto a alguien a cualquier persona nos tocan las creencias más profundas nos ponemos de uñas pero creo mejor bajo mi punto de vista que no tenemos que pensar tanto en nosotros sino en el bienestar de tu perro ya no a nivel ni siquiera en general sino de tu perro porque si cada uno pensara en el bienestar de su perro haríamos un general porque ni ningún partícula tendría que criar ni ningún ni nadie tendría que criar con seis nadie tendría que castrar con seis meses ni una cosa ni la otra ni nadie tendría que abandonar porque claro se abandona porque están las paredes llenas se hacen crías indeseadas pues también están las paredes llenas y se los tienen o sea es que somos muy complejos el ser humano es muy complejo y creo que capitán no está castrado ni lo pienso castrar y a veces me dicen ¿por qué no cazas al perro? tendría que estar castrado digo ¿por qué tiene que estar castrado el perro? ¿qué problema tiene el perro sin estar castrado? no, porque puede tener no tiene problema yo también puedo tener cáncer de mama el día de mañana me corto las tetas para no tenerlo sí eso es es que es que es el mismo de esto no, pues si el día de mañana tiene cáncer de mama digo ¿nos quitamos nosotras las tetas para no tener? ¿cuántas mujeres hay con cáncer de mama? millones sí pues quitado los huevos también vosotros para la próstata ¿sabes? a lo mejor nos vendría bien bueno más que para la próstata sería más para la testosterona exactamente por eso te digo hay mucha testiculina por ahí vale ¿qué le dirías a la gente en cuál es el aspecto según tu punto de vista de tener en cuenta en dos ocasiones uno cuando la persona va a introducir a su primer perro en casa que nunca ha tenido perro y va a introducir su primer perro en casa que tiene que tener en cuenta y dos en el caso de que ya tenga un perro y quiere introducir otro perro al grupo vale el segundo es diferente pero el primero lo tengo muy claro el primero le pegaría una chapa brutal ¿estás seguro? es un poco como no has tenido nunca perro te dejo el mío y de verdad toma tómate la cachorra tenla cuatro días solamente sacarla sabes que esto te va a cambiar la vida viajes comida dinero veterinario hacerle consciente de todo lo que va a ser todo lo negativo que aún así quieres cojudo yo te ayudo vale venga vamos allá pero tener un perro no es muchas veces como dicen como tener un hijo es peor es peor te cambia absolutamente todo y te condiciona mucho todo yo con mi hijo puedo viajar con mi perro lo tengo en bodega y en muchos hoteles no te dejan estar con él ni en piscinas ni en playas ni nada pasa que con tu hijo sí cambia cambia muchísimo todo y luego pues es un poco como es una no coges un perro para un tiempo coges un perro para 14-15 años tienes que meterte esa idea aquí 14-15 años de tu vida para esto quieres quieres compartir esa pasión enfermiza venga pues ahí ya te ayude pero sobre todo hacerle consciente de lo que es y de que y de que es un cambio brutal yo me hice muchas veces yo noté que mi vida cambió y pasé de salir los fines de semana a estar los fines de semana con gente con perros ahí me cambió la vida pero por completo ¿por qué? porque me pues bueno hombre te digo que no puedes salir una noche lógicamente puedes salir una noche te condiciona un montón de cosas y bueno y tienes que dedicarle una atención porque luego hay por ejemplo perros que lógicamente veo yo que no tienen esa atención y hay que concienciar también un poco que él necesita un tiempo tuyo importante y es importante un tiempo muy importante de tu vida y a esas personas que meten su primer perro tú eres porque a veces a mí me llegan preguntas de ¿qué tipo de perro es aconsejable para mí que nunca he tenido perro? ¿crees que hay perros que son aptos para ser el primer perro o que cualquier perro es válido para ser un primer perro? creo que depende del carácter de la persona me voy más al carácter bueno sé que hay razas más complicadas que pueden ser más complicadas pero yo muchas veces me voy más al carácter de la persona y veo gente que a lo mejor pues tiene más paciencia tiene más tal a lo mejor si veo una persona por ejemplo imagínate como el otro día como mi hermano que es un tío muy nervioso ¿vale? y tiene muy poca paciencia y dice no pues a mí me gusta esto digo no 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 este no digo un labrador o un no sé cuántos algo parecido a esto digo si no y además le dije digo vamos a una prote vamos a una prote digo vamos a a ver un perro que tal y damos unos paseos un día con 4 o 5 perros a ver que tal al cual poño no que te caigas bien con él que veáis que que esto pero cuando lo vas a coger y a lo mejor lo vas a coger o bien de cachorro o vas a coger de una raza en particular porque quieres yo sí que me fijo más en el carácter de la persona y estilo de vida exactamente y decir oye pues tienes esto tienes tal te gusta tal puedes tener un perro puedes tener un perro de estos pero sobre todo me fijo más en el en el carácter sí que pueda haber compatibilidad de todo de carácter y de rutinas que va a ser muy parecido un carácter de santa paciencia y se quiere coger un mal y un border collie pero luego tiene una hora al día para dedicarle al perro exactamente va a tener un problema va a tener un problema quizás con el piso o con la casa con algo con algo porque por algún lado tiene que salir la energía la energía sí que no se destruye es que me decía no pues el mío tal no sé cuánto lo que pasa es que luego sí exactamente la energía es así va hacia un lado hacia otro no se destruye tú verás que tiene suerte y se va hacia otras cosas que no sea la pared maravilloso vale y cuando es una persona que tiene un perro varios y quiere introducir un perro nuevo a la manada al grupo qué crees que tienen que tener en cuenta a la hora de introducir este perro nuevo a la hora de elegir un perro para su casa para el grupo bueno mira yo esto esto sí que lo he vivido lo que pasa es que claro yo por ejemplo he tenido malinois y border collie que es un poco lo que más he tenido ahora he pasado al alemán pero bueno yo con el malinois y con el border collie me daba cuenta tenía una época tenía dos y dos justo además me daba cuenta que eran completamente diferentes la forma de interactuar igual decía yo a mí me encantaba sentarme y verles pero mientras están los malinois chocándose pim pam para por aquí el marinois como te saluda pim pam pum y todo ahí y el border que es con sus con sus con sus acechos con sus movimientos con sus distancias con si no sé cuántos con tal yo me daba cuenta y decía madre mía digo yo porque no sé porque estos perros los hemos trabajado y se quieren un poco entre ellos y demás pero son cosas son complicados son complicados entonces me da mucho miedo hablar de esto pero sí que sí que es importante sí que es importante que tú imagínate yo siempre le digo a esto si tu perro tienes un perro que tiene problemas de comportamiento con otros perros quizá no es el momento para mí importante es un perro que se lleva bien con tal qué raza quieres meter esta vamos a ver qué tal se lleva con estos vale y a partir de ahora que vas a meter un cachorro o un perro que venga de un refugio si viene de un refugio qué problemas tiene el perro que traes viene con uno con el que sea viene viene con mochila viene con mochila y si es cachorro si es cachorro qué tipo de criador ha tenido cómo porque eso es importantísimo qué tiempo ha estado con la madre no sé cuánto y juega muy bien con los tiempos con los tiempos que tengan tanto del tiempo que pasen juntos como el tiempo que le dedicas a uno a otro ahí tienes que tener mucha maña porque yo creo fielmente en los celos creo muchísimo esa es la única emoción que no puedo demostrar que creo que existe los celos y creo que ahí sí que tienes que jugar muy bien y marcar muy bien los tiempos con ellos en las entradas en las interacciones tal ahí me gusta mucho interaccionar con los dos a la vez que vean que desde que son pequeñitos y bueno pues hacer pequeños juegos con ellos pero interaccionar con los dos y que se vea que es agradable que sea un juego entre los tres un poco pero sobre todo pues para mí lo más importante es un pelín pues el que también el ver qué tipo de perro vas a meter qué tipo de carácter tienes que ya tienes si viene de pronto qué tipo de carácter viene el otro y realmente si ver si hay posibilidad de entrar o a lo mejor tienes que abortar misión en ese momento pues si yo resulta que tengo un perro y es que tu perro tiene problemas con todos los golden y quiere meter un golden pues estamos apañados es que esto yo esto lo he visto no es que el perro tiene tal pero te va a venir muy bien un hermanito digo pues a lo mejor no pues a lo mejor no pero esto es un hermanito pollo se lleva a mí contra lo que se lleva fatal contra los perros ya claro hay que analizar muchas cosas ahí antes de antes de meter y luego la adaptación que dura meses una adaptación te iba a decir hasta años porque yo hasta que de verdad esto es un pensamiento mío Mónica el perro desde cachorro adolescente y hasta que tal es año y pico largo o sea yo pero largo yo muchas veces digo los perros pasan por varias fases ahora la mía la larga está en adolescencia insoportable en algunos aspectos maravillosa en otros irá poco a poco pero claro también es un poco como es una evolución continua que los perros al final los otros mayores están sufriendo sí la locura de un adolescente lo están sufriendo es un poco ostras sobre todo es que tenemos que pensar yo siempre a mi gente les digo tú cachorro no lo ves jamás con un adolescente jamás nunca mala influencia me dice tienes un adolescente tampoco un adolescente tampoco los adolescentes no deben yo soy egoísta con perros mayocetes que sean más calmados que enseñen cosas comunicarse un adolescente ni cachorro ni tú pero adolescente y claro yo por ejemplo eso lo hago con los propios míos los hago a lo mejor puedo dejar jugar un rato pero no dejo que cogen hábitos del otro me jugar un ratito ahí están en un rato enredando sí pero sí los adolescentes es meta preferida en el sentido cuando algún alumno está en la etapa adolescente su perro digo qué divertido ahora sí que te va a divertir incluso cuando lo pasas medio mal entre comillas en la etapa de cachorro o tal digo si ahora lo ves así digo espérate que tu perro entre la adolescencia el otro día terminamos hablé con un chico que había estado en un curso anterior mío de estos que hacemos básicos un poquito básicos yo les digo hacen cuatro cositas de obediencia mínima chuminadas un poco la llamada el tal lo justito pero les enseño un poco a entender les enseño un poco principios de aprendizaje cuatro cositas que le llamo tener el carnet de perro vale y me venía y me decía joder Dani me acuerdo me acuerdo cuando me decías que con el cachorro dices joder prepárate que luego viene la adolescencia y la pasó y entré la adolescencia contigo en el curso todavía y dice joder ahora es una maravilla te acuerdas que también te dije que el perro iba a mejorar y no solamente iba a ser por lo que yo te he dicho o sea que no pensaréis que era por lo que yo había hecho en fases en unas fases ahora también te digo una cosa lo que tú hagas en esas fases pues puedes cargarla del todo o no pero yo para mí son las más para mí yo creo que para todos las más importantes porque es como los cimientos de una casa es a mí siempre me gusta decir que la etapa de la adolescencia es la etapa en la que el perro forja su carácter que va a tener luego de adulto y los comportamientos que vaya a tener luego de adulto y es como tener especial cuidado en la el cachorro la socialización pero luego en la adolescencia ojito con los retos sobre todo en las relaciones sociales que se van a tener y muchos pero es lo que va a sentar esa base luego en cómo se relaciona a tu perro con otros perros con el entorno en general y si será un perro que te lo podrás llevar a todos sitios o no y ahí eso ahí se ve luego qué tipo de convivencia va a haber porque para mí no hay nada peor que tener un perro que no te lo puedas llevar o sea que no puedas ir tranquilo cuando tú te llevas a tu perro eso es es muy agobiante a mí me agobia muchísimo y al final como lo más general es una bola de nieve la tensión genera más tensión y es como sí, sí la última pregunta Dani lo explicas muy bien en tu libro eso me gustó mucho esa parte digo mira me ha gustado digo esto eso del pensamiento de la emoción y todo yo no lo sé porque además había una parte que hablabas única y exclusivamente del guía de lo que era capaz de generar y de que ya iba y iba con y que no sé cuánto aparte a mí en las visitas presenciales me hace mucha gracia es un momento muy gracioso porque ves a la persona paseando con el perro y me vas a decir pero voy tranquilo no, si voy tranquilo y bajo y yo voy todo el rato bajando la mano y digo ¿quiere bajar la mano? ¿quiere bajar la mano? y estoy constantemente bajando y digo ¿quiere bajar el brazo? en plan ¿por qué pago la correa? así y yo no, no por si voy tranquilo o voy tranquilo y digo no vas tranquilo y ahí nos partimos del culo y digo ¿ves cómo no vas? yo con los toquecitos yo con los toquecitos yo con los toquecitos venga guíale vamos a jugar con Lurin un poco para sentarse y sí toquecito coño no es el toquecito digo que te voy a obligar a trabajar sin correa digo suelto es que no hay manera digo voy a coger la correa yo porque es que tienen algunos un tic te lo juro cada uno nos tenemos en nuestra área yo creo que hasta que no nos vemos en vídeo o alguien nos ve desde fuera y no hay nada para mí no hay nada más valioso como un vídeo porque ves también y dices pues yo también tengo que pulir estas cositas prefiero no verme a veces prefiero no verme que soy muy crítico a mí me gusta verme me veo poco pero me gusta verme por eso porque a veces uno no se da cuenta de la postura corporal que tiene no se da cuenta de la manera de hacer algo porque lo hacemos por inercia ya para terminar Dani ¿cómo conseguirías cómo consigues tener una buena relación con tu perro? mira voy a decirte la típica frase que se dice cubriendo sus necesidades vale y eso engloba exactamente y es que a mí me hace gracia y dice no hay que cubrir las necesidades digo ¿qué son cubrir las necesidades? pues yo creo que para cada uno es un poco diferente no sé si me explico porque yo para mí es lo que te decía yo antes para tener una buena relación con tu perro lo primero que tienes que ver es el tiempo que le dedicas qué actividades haces con ellos las actividades si realmente son de calidad porque yo muchas veces a mí pues he tenido suerte que lo que yo hago a mis perros les gusta o sea porque a mí me encanta irme al monte o al monte o a andar por ahí y demás me encanta irme además me encanta irme en silencio es lo que te decía es el momento que es mío así puedo ir donde no haya gente mejor o sea porque me gusta me encanta la soledad en ese aspecto y irme andando o si voy con algún amigo imagínate vamos tú y yo vamos con los perros vamos callados no tenemos que ir hablando sí, sí, no aparte se disfruta muchísimo el paseo de esa manera y me gusta y van sueltos que es lo que te digo yo que yo muchas veces no doy ni órdenes ni nada sino simplemente venga, vamos para allá o para acá o esto que nos estáis alejando un poco para avisarles dónde estoy yo y luego yo creo que la parte de ejercicio físico sí que es importante a mí me gusta de vez en cuando llevarles a nadar si puedo algún río alguna historia o correr me voy a correr alguna vez yo con ellos alguna algo de ejercicio físico creo que es importante en qué cantidad pues tampoco te sabría valorar porque realmente si haces unos paseos de calidad y haces determinadas actividades pues ahí ya tienes el ejercicio físico sí entonces que eso es un poco claro o sea que no hace falta que lo pongas ahora yo no soy de los que mete al perro en una rueda hay que correr como un haster no me va mucho pero bueno yo de hecho por la actividad que yo tengo no lo he necesitado sí que creo que es importante hacer alguna actividad con ellos me da igual que sea detección obediencia como hago yo obediencia tiene que ser como hago yo aviso vale vale no o sea lo que sea cualquier actividad que suponga agility lo que sea que sea que le propongas al perro retos nuevos lo que sea porque yo por ejemplo mira el otro día hablaba del vínculo que se consigue superando obstáculos juntos y les puse un ejemplo les puse la empalizada y simplemente pasarla y dejarles que sean ellos lo que o el túnel cuando no lo han pasado nunca que sean ellos lo que lo hagan sin forzarles ni ven 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 sino a lo mejor echando un poquito de comida o ellos como van superando solamente su propio miedo y como se van acercando y yo siempre he dicho que cuando mis perros se han metido al agua por primera vez cuando mis perros han superado algún obstáculo conmigo al lado no hace falta mucho más me ha facilitado la vida después ¿no? es un poco como superar cosas conmigo al lado es como cogen muy bueno se crea mucha confianza en ese sentido mutua sí sí y el hecho de hacer cualquier actividad la que sea la que sea puede ser siempre al final pues estás trabajando de manera cognitiva al perro estás haciendo algo juntos trabajando sobre todo a lo mejor quizá la comunicación entre la suya tienes que aprenderla la tuya la está aprendiendo haciendo ese tipo de cosas pues creo que mejoramos y luego no hace falta más que mirarlos un poco ¿qué hacemos? y se genera mucha conexión ¿no? que esa actividad puede ser cualquier cosa ya te digo puede ser detección puede ser juegos que te montes tú de cualquier cosa o sea que no hace falta que sea un deporte FCI no, no, no cosas de casa cosas rutinarias cosas tal incluso a mí me gusta mucho decirte aprovechar el entorno que te encuentras por la calle y por la montaña yo que sé yo tengo un defecto profesional en ese sentido que yo veo un muro de piedra y se me van los ojos para hacer cualquier ejercicio de detección veo un montón de piedras y tal yo cualquier cosa que sea un reto para esconder cosas yo he pasado por una cosa que había un montón de cosas derruidas que habían derruido una fábrica y me quedé me pasé con el coche y yo tengo que pedirles que me dejen entrar con capitán aquí ¿sabes? y digo se me van los ojos entonces pero digo cualquier cosa un 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 ¿cómo se llama? esto que hay en las playas de rocas un no sé espigón no o si se llama espigón pues igual se llama espigón espigón y las que son que son rocas tan grandes para separar la arena de la playa y tal a veces espigón es lo que sobresale pero luego a veces también hay como una hilera así de lado tipo bueno esas piedras así tan grandes hay una por ejemplo en Barcelona que es todas aparte del espigón con piedras enormes con diferentes formas con tal digo esto es una mierda maravilla y a mí se llevan los ojos en ese sentido digo que no te importa que se te vayan los ojos en ese sentido de ver un muro ver no sé qué en los parques se ha puesto de moda el hecho de poner estos como como en vez de vallas sabes estos como como han hecho como como unos cuadrados con muchas piedras dentro y con una como una valla metálica cuadrada y muchas piedras dentro y ves una detrás de otra y yo veo eso y yo no veo nada para sentarme yo veo y digo joder qué parque más chulo y digo pues ostras es mirar qué tienes en el entorno porque ahí puedes aprovechar para hacer propio para hacer búsquedas para hacer cualquier cosa con el perro que suba que baje que pone que pan que no hace falta que sean cosas hechas de por sí sino el entorno te da muchas cosas un tronco grande en la montaña que pase que pase si es estrecho que mantenga el equilibrio que tal hay un montón de cosas y el perro se divierte tú te diviertes te lo pasas pipa y son cinco minutos del paseo normal que ya lo has cambiado sí yo por ejemplo con estos me hace mucha gracia porque a lo mejor pues joder que es súper curioso ¿no? pues a lo mejor cuando bajamos por aquí bajamos por algún valle que hay rocas que hay eso digo joder mientras yo voy andando estos van haciendo parkour yo le voy a poner lo de parkour 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 porque al ritmo que voy yo yo pan 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 van los test van los test para arriba digo y es un poco pues al final como digo yo muchas veces cada uno tenemos un poco aquí en la idea metido lo que lo que es para no ser feliz ¿no? sí pues es eso intentarlo de alguna forma porque al final lo hemos metido en nuestra vida humana en nuestro entorno y es un poco pues dentro de lo que de lo que cabe dentro de que como te decía un poco de el síndrome de estocolmo pues dentro de lo que pues lo que hacemos nosotros pues que ellos sean felices lo máximo que podamos sí y es un poco si tú eres feliz con tu perro tu perro va a hacerlo contigo estoy seguro porque si tú te lo pasas bien con tu perro el perro se lo pasa bien contigo tenemos todo el tema de que tú hablas mucho y a mí me gusta mucho que es el tema de hemos hablado de que nos nos comuniquemos nosotros pero el tema de aprender comunicación suya que a la gente de la calle es muy importante decírselo porque coméntalo sí porque además tenemos un rollo que es por eso te decía yo porque hay un choque ahí entre varias tendencias que cada uno tiene unas creencias en cuanto al adiestramiento y claro o sea es muy fácil el otro día me pasó con el tema de la conducta de monta y dice no es que fija todo este perro que va salido bueno salido salido digo la gran mayoría de las veces que se produce una conducta de monta de las que yo he visto es por puro estrés entonces digo si tú ya estás pensando en castrar por esto ojo la que puedes liar no se lo explico porque ya estamos interpretando las opciones a lo mejor es exactamente entonces aprender un poco de todo este tipo de cosas de cómo el tipo de los mensajes que le están mandando continuamente nos va a ayudar pero claro aprendiéndolo con las bases las buenas no las del alfa porque también es que me va a dar un 5 claro si partimos de la base están por ahí todavía si todavía están de que si el perro monta es que es dominante o es que está salido o tal y que cual y dices así no interprete es mejor que no interprete es mejor no saber nada que quedarte solamente con eso ellos tienen una visión tan sesgada en ese aspecto que decir no es que esto lo hace por esto ahora no hay problema yo que vais a liar ya si que es cierto para mi es uno de los pilares fundamentales el hecho de interpretar el lenguaje del perro no de conocer el lenguaje del perro el interpretar el lenguaje del perro porque para mi uno de los errores que se cometieron cuando salió las tan famosas señales de calma que fue un gran aprendizaje fue una apertura para muchos pero para mi hubo un error de base ahí que es que se ideó como si fuera prácticamente un diccionario si la oreja la mueve así significa esto la cola así y digo es tan variable el lenguaje del perro en función de lo que está pasando que es que un mismo movimiento de cola de corporal de lo que sea de bostezo de lo que sea en ese momento te significará una cosa en otro momento otra y en otro momento todavía es la misma señal pero en contextos diferentes y para mi eso y luego cuando se unen hay los casos los casos estos que se unen dos señales que son contraria y dices tú ops si es que si pero esto no significaba esto y aquí no pero claro y explicar esto es muy jodido porque es en plan no sé yo he entendido que significaba esto digo ya pero que también puedes explicar lo otro de que depende del contexto del contexto exactamente igual que el gruñido el ladrido la gente tiene mucho miedo a los ladridos a los gruñidos sobre todo al marcaje en corregir yo cuando veo a alguien corregir el marcaje se me llaman los demonios ya digo no corrijas un marcaje lo que pasa es que sabes yo creo que muchas veces lo corregimos de manera social es un poco de manera social me explico por el otro nos da vergüenza exactamente por el otro la gente dice es como tenemos que decir a nuestro hijo no 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 toques eso si de hecho hace poco hace unos días me llegó una no me acuerdo si hubiera un email no me acuerdo en que vía me llegó pero me acuerdo que hice un email sobre eso de de una persona que me dijo como corregir el marcaje del perro porque a las otras personas le dan miedo digo es que que le den por ahí a las otras personas lo que tienen que hacer las otras personas es conocer el lenguaje del perro no tú querer corregir algo que no es nada negativo en tu perro para que las otras personas estén tranquilas perdona pero yo siempre digo si tú te quieres el borde con una persona la eres pero tu perro es lo primero que la otra persona no lo entiende pues te coges y te largas y al final le vas a caer mal igual si hagan lo que hagas hagan lo que hagas digan lo que digas al final siempre acabamos mal a alguien así que si yo me acuerdo con Mori que ya no está pero Mori era muy vocal y gruñía mucho cuando jugaba era como el león este que salía antes de la película que salía en un círculo pues esa era Mori cuando jugaba era bruta como ella sola digo un día te van a pegar un bufío pero de lo bueno por esos gruñidos y la gente se acojonaba dice no se están peleando digo no se están peleando están jugando pero claro era tan burra Mori que si no sabes interpretar eso y el lenguaje el resto del lenguaje también de la perra pero a mi me hace mucha gracia estas situaciones con esto de los marcajes pero si que es cierto que los marcajes se corrigen lo que dices por qué dirá el otro muchas cosas muchas muchas cosas las corregimos por eso y luego gran parte de los problemas que tienen nuestros perros es por culpa de nosotros o sea me refiero que al final es que yo por ejemplo mira hay una cosa que es como digo no me quieras mucho quédeme bien no yo veo vas al club y tal y como nos gustan los perros porque como nos gustan los perros ay no se cuantos tal y yo digo luego queréis porter tranquilos digo luego digo luego queréis tal digo saludar al perro de manera normal que os va a entender igual no tenéis que generar esa esa historia entonces en muchos aspectos yo les digo digo por qué y en la calle ya te cagas esa es la pelea continua claro yo voy a dar clases muchas veces digo no penséis que no me gustan vuestros perros ni que me hagan asco digo pero lógicamente tu perro está tirando de la correa está aquí que me quiere saludar digo yo estoy mirando para allá para el norte a ti ni en puto caso le voy a hacer al perro digo está ahora más tranquilito venga la caricia ¿sabes? digo pero no penséis que no me cae mal digo sino que simplemente que tenemos que aprender un pelín a pasar de ellos ¿no? porque están pues de alguna forma maleducados ¿no? digamos sí pasaos de vuelta por cierto ya antes de terminar ¿qué opinas o qué crees de la moda que ha salido del border collie? ¿qué crees que está pasando con el border collie? a mí me ha dado mucha pena me ha dado mucha pena porque te voy a explicar porque lo bonito que tiene el border collie quizá que era un perro que no se había tocado mucho había border collie de belleza border collie de trabajo ¿no? entonces ahora de hecho el otro día incluso hasta bueno particulares que se han puesto a criar porque quieren tener tal que tú lo ves que tú dices no me ha encantado habéis mirado esto habéis mirado esto otro día si lo tenéis con ¿sabes? que tú intentas asesorar pero pero que que se ha puesto un video de moda y que es un perro pues que puede ser puede ser la hostia pero puede ser puede ser lo peor y el border collie es complicado es complicado es complicado y no lleva muy bien los entornos urbales las cosas como son no, no, llega bien yo no sé tú pero yo con compañeros que hablo también es que el número uno o sea en mis propias carnes y en carnes de otros profesionales el número uno en la reactividad es el border collie por desgracia es el border collie el border collie urbano de hecho yo ahora mismo todavía no pero está empezando a superar el número de bocados a los marinoas mira que el mal es un cocodrilo de los que me han pegado a mí me refiero ya me han enganchado pero pero que es que es un poco es un poco peligroso o sea sí que es cierto que cuando hablamos de esto siempre te viene el típico ah pues mi border está muy bien sí, el tuyo claro hablamos de pues hay un montón hay un montón por ejemplo si podéis con él a cualquier lado y con Will también los míos a lo mejor quizás sí que los he preparado un poquito más para esos entornos sí y luego si son perros que van mucho al campo que hacen buenas rutas de senderismo y tal pues son perros que ya descargan bastante en un entorno muy natural a lo que es él entonces ostras pues ahí tienen las famosas necesidades cubiertas bastante pero claro es un perro que solamente pisa asfalto con correa y que no y ya está si o si va a haber problema además el otro día me decía claro lo típico lo típico te haces cosas con los bordes claro es el perro más inteligente del mundo yo te lo juro son de las cosas que decir digo porque decimos inteligente cuando hay que decir adiestrable vamos a llamar a las cosas como son el perro que psiquilógicamente pues tiene más foco con el ser humano entonces al tener más foco le puede enseñar más cosas pero donde has decidido tú la inteligencia está basada en el número de comandos que un perro aprenda es claro es que eso es lo que se ha dicho en documentales que el border collie es capaz de movilizar no sé cuántas palabras y ahí se ha quedado la cosa y lo hemos liado o sea la inteligencia de un ser humano es en las palabras que tú aprendas imagínate imagínate es claro yo cuando luego veo te lo digo en serio a perros como como huskies o checos que yo tenía un checo que era acojonante era una amiga y aprendió a abrir un cerrojo en cero goma y decía me ha dejado y no sé si había sido por observación o por casualidad o lo que fuera digo yo y hay cosas tío que los perros y hay perros que te hacen cada cosa que te dejan yo sí que es cierto que considero que el pastor alemán es uno de los más inteligentes y los que yo he tenido es el que veo he visto con bueno es que ves como no puedo hablar hablo de los que he tenido yo han sido súper y ves con unas capacidades de deducción de esto que chequean que tal y dices tú madre mía os falta hablar cabrones perdón de hecho hablar hablan siempre decimos os falta hablar pero hablar hablan el tema que no hablan nuestro idioma veo a los bordes y a los mails y no es lo mismo no es como el otro sí el border collie es muy claro es que es muy visual y es muy a ver qué estás haciendo qué tal qué te analizo qué tal pero a ti y en cambio lo que dices el pastor alemán es más analítico pero vamos es que son experiencias personales no puedo decir por algo también el pastor alemán es el el más el que durante la historia es el que más se ha usado para perros como perros de trabajo en ese sentido a nivel militar a nivel a nivel de seguridad a nivel de muchísimas disciplinas ya sea búsqueda ya sea seguridad y bueno también igual que el mali a mí el mali me derrite yo adoro a los malis por la capacidad que tienen explotar la cabeza con un mali como digo yo muchas veces digo tendría entenderme bien tendrían que morir antes porque viven la vida dos veces es como van van al doble o sea al doble que el resto es un poco como es decir o sea mientras yo he hecho una cosa tú has hecho 10 y es que tú ves un mali con 11-12 años y es como si tuviera uno luego te pega el bajón muy rápido pero tú tienes un mali con 11 años y dices ¿en serio? ¿tienes 11 años este perro? te está saltando vayas de 3 o 4 metros todavía y tienes que parar a ver a ver animal que tiene 12 años a mí me pasa con Messi y Messi tiene 12 años y muchas veces le digo ¿dónde vas? idiota digo idiota es que no no puede ser intento hacer cosas el otro día claro abro estoy abriendo las jaulas de la y se querían venir todos cuando abro las jaulas de las frugues que nos vamos al monte entonces claro se pierde en el culo me dice ¿por qué se sube en todo? digo ¿a dónde vamos? y cojo abro de arriba y viene el otro intentando subirse ¿de dónde vas? retrasado que tú ya no llegas y ya le tuve que coger en el aire ¿de dónde vas? porque quería subirse el primero y digo Messi tú abajo ya hijo tú abajo ay qué bueno bueno oye Dani muchísimas gracias por haber estado aquí en esta pedazo de charla a ti y me lo ha pasado pipa y nada que nos sigamos viendo por el camino seguro a ver si alguna vez coincidimos en persona y tomamos un cafelito y seguimos hablando de perros perfecto me parece millones de gracias Dani a ti muchas gracias venga hasta luego chao